Hidroterapia del colon, colónicos, forma natural de limpieza, enema profesional, evite ese estreñimiento, mal aliento, barriga inflamada, fatiga, problemas de la piel y mucho más. Tenemos programas para todo problema de salud, rebaje de 8 a 16 libras en apenas 2 semanas, rebaje talla, peso y grasa. New Life, el mundo de la salud natural. 714 West, 181 Street, teléfono 212-923-6386, 200 de Dagman Street, 212-304-8880. New Life, el mundo de la salud natural. Fortalece, nutre y limpia tu organismo.